En la forma simbólica del otrora cuartel de la tiranía batistiana en Yahuahay, comenzaron las actividades conmemorativas en ocasión del aniversario 61 de la liberación de esta localidad espirituana por las tropas al mando del comandante Camilo Cienfuegos. En el mismo escenario de las acciones se efectuó un acto político-cultural al que asistieron la primera secretaria del partido de Insatisfiritus, David Pérez Martín, la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Teresita Romero, otros dirigentes del partido y el gobierno, combatientes del frente norte de las villas y pobladores de Yahuahay. Aquí se recordó que después de haber liberado la parte urbana el 24 de diciembre, sobrevino lo más difícil, el ataque al cuartel, una fortaleza muy bien protegida. La toma de Yahuahay constituyó el combate más largo de las villas y donde Camilo demostró sus dotes desde guerrillero. Al atacar una fortaleza militar ubicada en una zona totalmente llana y despoblada. Y un día como hoy, pero en horas de la tarde, se rindió el jefe de la plaza, Capitán Alfredo Bonlí. Yahuahay quedaba liberado después de 11 días de duro combate. En este acto se hizo un reconocimiento a colectivos laborales de Yahuahay, que culminan el 2019 con un trabajo meritorio. También se entregaron carnets del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos militantes de esas organizaciones. Luego, en el mausoleo del frente norte de las villas, se rindió homenaje a Camilo Cienfuegos y a otros combatientes caídos en la epopeya libertaria o fallecidos después del triunfo de enero de 1959. En esta jornada también se entregaron las llaves de nuevas casas a ocho familias del Consejo Popular de Menezes, cuyas viviendas se derrumbaron totalmente por el paso del huracán Irma. Una gran alegría a pocas horas de celebrar el aniversario 61 del triunfo de la revolución. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.